Una vez más Money Vidente te previene antes de salir de casa, para que sepas qué te espera en la salud, el dinero y el amor en este domingo 19 de agosto. La astróloga es una de las preferidas del público mexicano, pues sus predicciones son unas de las más acertadas, y van desde desastres naturales, hasta muertes de estrellas del mundo de la farándula. Aquí te dejamos sus vaticinios para tu signo zodiacal. Aries encara las responsabilidades y determina nuevas tácticas, pues te ayudarán a alcanzar las metas rápidamente. Soluciona las diferencias que existen con tu pareja, solo así mejorará la relación. Calcula bien las cosas, pues tendrás riesgo de cometer un error en el logro del proyecto que tienes en mente. Deja de intentar con dietas mágicas, si quieres bajar de peso, consulta a un nutricionista. Tauro, en este día podrías conquistar el mundo gracias a tu encanto y capacidad de armonizar con los demás. Muestra más atención con tu pareja, ella te la está pidiendo desde hace varios días. En lo laboral vendrán nuevas oportunidades, pon algo de tu parte. Iniciarás el día de mala gana, pero si buscas alguna actividad, tendrás la sonrisa de vuelta. Géminis intenta buscar ayuda espiritual. Podrías vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo buscabas en tu vida. Propone algún cambio de rutina al lado de tu pareja. Tienes que ser más responsable en la vida laboral, tienes que madurar. Estarás bien de salud gracias a los cuidados que has tenido en los últimos meses. Cáncer toma las precauciones necesarias antes de una decisión importante. Si no actúas de forma responsable, podrías sufrir las consecuencias. No gastes tu energía en peleas que dañarán tu vínculo amoroso. Vas en muy buen camino para lograr aquel proyecto que desde hace tiempo tienes en mente. Procura disminuir las tensiones y visualiza los problemas de forma positiva. Yo busca la forma correcta para enfrentar los miedos y culpas que tienes dentro de tu alma. Comienza a liberar tus emociones, es una buena época para conocer nuevas personas. En pocos días conseguirás un triunfo laboral, no seas humilde cuando lo recibas. Llama a tus amigos y deja de angustiarte tanto. Tienes que liberar el estrés, virgo tendrás la necesidad de relacionarte con otros, pues te sientes un poco solo. Tu pareja te está pidiendo un poco de libertad, hazlo, no pienses en que ya no lo quieres. Habrá mucha tensión en el trabajo y con tus superiores, evita entrar en una pelea. Purifica tu alma y conéctate con la naturaleza. Libra el éxito está a la vuelta de la esquina. Gracias a todos los esfuerzos que realizaste serás recompensado y reconocido por los demás. Después de varios días, mejorarás las cosas con tu pareja aunque hayan vivido una etapa muy conflictiva. Si bien algunos obstáculos no te permiten progresar, evita quedarte aferrado a ellos. Inicia el día con alguna actividad física para liberar las tensiones y sentirte renovado. Escorpio no permitas que tus tareas se vayan acumulando, de lo contrario, la semana será muy pesada. Dialoga con tu pareja, es momento de armonizar la relación. Cumplirás con todos los objetivos que tienes en mente y recuperarás la confianza que te tenías. Realiza lo imposible para calmar tus ansiedad, de lo contrario, no podrás estar bien. Sagitario es un buen momento de aprovechar al máximo tu inteligencia. Así podrás alcanzar y concretar de una vez los objetivos que tienes. Transforma algunas de tus conductas, pues últimamente te traen conflictos en las relaciones afectivas. Si no te centras en tus responsabilidades, podrías cometer algún error en el trabajo. Tómate el día con calma y procura no esforzarte tanto física ni mentalmente. Capricornio intenta buscar en tu interior el equilibrio justo para poder prosperar en la vida. Prueba con la soledad un rato, pues te hará bien. Coméntale a tu pareja el sueño que tienes de formar o hacer más grande la familia. Protégete de aquellos que dicen ser tus amigos, pues podrían dificultarte el desarrollo de tu proyecto. Es una buena noche para disfrutar del cine o con amigos. Acuario procura cambiar el rumbo de tus ideales del pasado. Esto te ayudará a abrir nuevas perspectivas profesionales en tu vida. Atravesarás un día lleno de pasión y erotismo con tu pareja. Trata de cuidar las relaciones laborales con tus superiores, pues se podrían ver afectadas. Es momento de hacer volar tu imaginación y de ser positivo. Y si esta mañana tendrás la necesidad de mostrarte con libertad y de un modo diferente hacia los demás, no te inhibas. Un amigo muy cercano te hará sentir muy especial. No te detengas y entrégate. Conserva tu dinero y espera que llegue un negocio. Entiende que no es momento para invertir. Tómate el tiempo necesario para realizar cada actividad que tengas. Trata de no caer en el agotamiento. Con información de los horóscopos de Money Vidente, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por wherever y Facebook Comments.